Yo también, no es así que quiero, esto para ti fue un juego Me pegaste fuerte y todavía me duele Rombay, de fiesta Duele saber que para ti no fue tan importante Que ya me tratas como algo de antes Yo daba todo por estar contigo, yo me moría con tus besos de mentira Yo sabía que mentías, pero de todas formas te creía Estabas ciego por amor, estabas ciego ¿Cuántas veces prometí no hablarte más? Y luego comenzaba a marchar atrás Siento que te vas y no extrañas, yo no lo entiendo Yo también, no es así que quiero, esto para ti fue un juego Me pegaste fuerte y todavía me duele Yo también, no es así que quiero, esto para ti fue un juego Me pegaste fuerte y todavía me duele Duele saber que para ti no fue tan importante Que ya me tratas como algo de antes Yo daba todo por estar contigo, yo me moría con tus besos de mentira Yo sabía que mentías, pero de todas formas te creía Estabas ciego por amor, estabas ciego ¿Cuántas veces prometí no hablarte más? Y luego comenzaba a marchar atrás Siento que te vas y no extrañas, yo no lo entiendo Yo también, no es así que quiero, esto para ti fue un juego Me pegaste fuerte y todavía me duele Yo también, no es así que quiero, esto para ti fue un juego Me pegaste fuerte y todavía me duele Yo también, no es así que quiero, esto para ti fue un juego Me pegaste fuerte y todavía me duele Romba y de pista Yo también, no es así que quiero, esto para ti fue un juego Yo también, no es así que quiero, esto para ti fue un juego